el culiquitaca del espectáculo como cada viernes y estamos por aquí bueno pues le traemos todos los detalles del carnaval carolina que ya se acerca a este gran evento pero antes de darle todos los detalles hay que bailar culiquitacatí culiquitacatá tacaradadiquitacatá tacaradadiquitacatá ahí es bueno vamos rápidamente con todas las estrellas que estarán presente además bueno pues ellos estarán recibiendo sus premios y como estamos viendo por acá galardonando lo mejor del espectáculo estos serán el cincuenta y seis cincuenta sandusquit boulevard en la ciudad de concord en la explanada de la ruta 29 en frente del speedway se llevará a cabo el carnaval carolina 2021 domingo 15 de agosto pero estas festividades comienzan desde el viernes el viernes estará el circo de méxico el sábado es el carnaval sobrenatural que comenzará a las 3 de la tarde y el sábado pues será totalmente gratis el domingo 15 de agosto pues ya desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche vamos a estar disfrutando de grandes estrellas como álex lora el tri además pues es el rey del carnaval que estará presente ahí en esta gran fiesta la más grande del año y por supuesto que también estará la artista maría conchita alonso aquí lo estamos viendo ella pues ya lista preparada maría conchita alonso es una de las artistas que que tiene un repertorio de la música que nos conecta hasta el fondo de nuestros corazones como esa canción una noche de copas una noche loca y así pues son muchas canciones hermosas que vamos a a disfrutar en el carnaval carolina y por supuesto que también pues vienen el actores vienen muchísimas estrellas el grupo control capaz de la sierra artistas que están listos preparados para el domingo 15 de agosto otro de los artistas que viene que donde quiera que se presenta y ya sea en las redes sociales o en lo que son pues en las presentaciones en club llenan pero total estamos hablando de vertín y su condesa que también ellos estarán dos horas en concierto a las siete de la noche son siete a nueve para que usted pues no se lo pierda va a ver jaripeo va a ver todo ese ambiente el carnaval carolina pues ya es una tradición que se celebra año con año y en el 2021 no puede faltar así es que no se pierda este gran evento está totalmente invitado vamos a estar bailando disfrutando con todas las agrupaciones también estará oro sólido oro sólido por acá lo estamos viendo miren oro sólido la tanguita roja todo ese merengue para mover el cuerpecito y bueno así es que pues más detalles no se lo pierda aquí le estamos dando toda la la información para que usted se vaya preparando y así no se pierda este gran evento del carnaval carolina dos mil veintiuno domingo quince de agosto y así así es que pues allá nos vemos a bailar a disfrutar el carnaval de las carolinas señores yo soy chanel ruiz este es el culiquitaca del espectáculo y como siempre pues nos vamos bailando culiquitacati culiquitacata tacaradadadiquitacataca tacaradadiquitacata yes y